¡Hey! ¿Cómo están? ¡Qué alegría, en verdad! Tres años por ahí que no hacía un video en festival. Hoy voy a hacer video de preguntas regalando boleticas de Cinépolis que guste, de buenas películas. El video de hoy se trata de preguntas sobre Festival Vallenato. Más de eso, ¿cómo están con su sexualidad? Si la tienen clara, ¿te gusta? Bisexualidad, heterosexualidad, transexual, lo que sea. ¡Hechizamos! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tu nombre? Carlos. Carlos Ospino. ¿Ospino? Claro. ¿Es verdad que te gusta la gente heterosexual? No. Pues nada, normales, iguales a los demás. ¿Te gusta la gente heterosexual? No. No. ¿Por qué no te gusta la gente heterosexual? ¿Por qué no? Ya eres gay. ¿Te gusta la gente heterosexual? Sí, mija. Algo anda mal. ¿Tú qué de sexualidad eres? Mija, yo, hombre. Tienes razón lo que dices. ¿No le gusta la gente heterosexual? ¿Cuál es tu sexualidad? Me gustan las mujeres. ¿Te gustan las mujeres, pero no te gusta la gente heterosexual? Ajá, ¿y si no es también? No. Pero la gente heterosexual es chévere, cool. Sí, pero no comparto. ¿No comparten? Nada. ¿Por qué no compartes? No, nada, porque no me gusta. ¿No te gusta? O sea, yo no te gusta. Nada. ¿Por qué? Porque no. Nada va a las mujeres. Solamente las mujeres. Muestra quién manda, coña. Sí, mija. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Yo? No sé, no grabó. Nómbrame cinco jugulares vallenato. Coñate, una de tía. Ajá. Martín Elías. No. Concha Zuleta. Sí. Ya, ya. Papi, te toca reto, papi, te toca reto. Te toca reto. Vamos a buscar una hembrita y le vas a pedir el WhatsApp. Papi, a la monita esa. Sí, señor. Acércate a la que está ahí de frente, a la que está ahí de frente, que me parece súper linda. Esta, esta hermosa, esa que está ahí de la de faldita, que está ahí. Pídele el número. Vaya. Graba, graba, graba. Lo batearon. Lo batearon. No, no, pero es que hay que, hay que hablar un poquito. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando. ¿Qué roba? ¿Sí te acuerdo que roba? No. ¿Por qué soy sexy? Bueno, vamos a jugar algo. Voy a hacerte tres preguntas o dos. Una jocosa y una del folclore vallenato. Si me adivinas el folclore vallenato, te regalo dos boletas. ¿Boleta de qué? De cine, nada, de Paradise. Pensaba que era un concierto. Pero si yo te invito a un concierto, ¿as? Míralo todo, cambiamos aquí todo, cámbialo. Nómbrame cuatro jugulares vallenatos. Tomé, Edis. Jorge, Bañate. Poncho, Zuleta. Y V3. ¡No! El cerebro no te lo dejes en casa. El reto, vamos con un retico. Como no cumplió, ella perdió un retico. No, no hay nada. Sí, un retico. Un retico y te doy la boleta, doy la boleta. Porque yo no escuché lo que dijeron. No. Prometido que no me muevo. Mira, ahí está el marido. Esto se va a descontrolar. Hizo una boleta. ¡No! ¡No hay no, yo! ¡No hay no, yo! ¡No hay no, yo! ¡Era, tiene novio! ¡Nierda! ¡Se acabó el video! ¡No! ¡Arica! Yo quería empezar a hacer videos, pero yo no me quería morir en el primer capítulo. Yo no esperaba que esto tuviera novio. ¿Dónde sería el novio ahí? Me lo tengo al frente. Me está mirando. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Dos. Y uno para el novio para que no me joda. ¡Chao! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo. Un acordeonero famoso de los noventa. Nada. Papi, por eso te ganabas una boleta. Ah, bueno. Nómbrame Cuatro Juglares Vallenato. Rolando Ochoa. Ajá. ¿Peter Mangarré? No. ¿Y Martinellía? Nah. No, pero que está en vivo. Ajá. Ajá, y si no es también.